Música Buenos días, es un gusto tenerlo acá Don Pedro Nosotros realmente le admiramos y creemos que usted es un emprendedor Muchas gracias Por lo tanto, queremos hacerle unas preguntas Cosa que no cualquiera nos podría responder Más que realmente alguien que con su testimonio y con toda su trayectoria De pruebas de que es un emprendedor La primera pregunta es, ¿Cómo surgió la idea de la empresa? Yo al principio me di cuenta que en nuestra comunidad Y comunidades, hay gente que necesita préstamos de 20 quetzales 100 quetzales, 200 quetzales, 500 quetzales Son préstamos que el banco tradicional O la banca tradicional Y las cooperativas que ya están trabajando en el campo No lo trabajan Tienen ellos en su política de servicio de crédito Que pueden dar crédito de mil o dos mil quetzales para arriba Que son verdaderamente las microfinanzas Yo me di cuenta que así quería la gente pequeños créditos Y yo dije, ¿Puedo hacer un negocio que atiende ese mercado tan chiquito? Pero que puede multiplicarse en el futuro Y en base de eso yo dije, hay un mercado Empecé a estudiarlo Y sé en verdad, existía gente que sí quería un crédito de 20 quetzales De 100 quetzales, 200 Que las otras instituciones que están alrededor Pues casi no lo miran, no les interesa ¿Qué dificultades afrontó al crear la empresa? Ah, asuma tu riesgo Y te irás feliz cuando el resultado es bueno Asuma el riesgo Y cuando pierdas serás más sabio Dice la frase Y eso es lo que también hemos hecho en la vida Yo lo he hecho Claro, hemos encontrado dificultades principalmente con las finanzas Cuando tus socios te dicen Bueno, vamos a juntar capitales Y solo 1, 2, 3 aporta Y la mayoría no aporta Una cooperativa de ahorro y crédito se constituye Por medio de 20 asociados activos Que aportan capital de trabajo Sin embargo, de los 20 a veces fallan 16 Y solo 4 están listos Entonces ya es una dificultad muy grande De la participación de los asociados Y no sé si usted nos podría dar algunos tips Como emprendedor Para ser un emprendedor Ah Un tip puede ser que sigas soñando Pero de día Con los ojos abiertos Y caminando en la calle Pensando Sí Otro tip que yo podría decir Que la acción Es meramente Una herramienta fundamental Si piensas una cosa Pero no la haces Estás perdido Otra cosa es que Tienes que ser innovador En tus productos Tienes que ver Tienes que estudiar tu competencia Tienes que ser amigo De tus competencias No vas a ser como enemigo Es decir Lo aíslas Ni siquiera los saludas en la calle No Tienes que llegarte En las oficinas de él O de ellos Tienes que saludarlos Tienes que decirles Miren como les va Y claro Nadie nace Aprendiendo Sino más bien Aprendemos de los grandes maestros En la vida Entonces Miramos lo que hace La competencia Y nosotros No lo copiamos Sino Lo mejoramos Sí Lo mejoramos Con tal de que El cliente Puede Puede ver Esa diferencia Y podemos Atraerlo a nuestra empresa Y por último ¿Qué planes tiene usted Para el futuro? Y si nos podría Mencionar algo ¿Cómo se ve usted En el futuro? Lo que usted nos quiera compartir Nosotros tenemos un plan Que en muchos lados Le llaman Como un plan estratégico Pero a mí me gusta más Llamarle plan maestro Y está hecho para 50 años Empieza desde el año 2005 Para el año 2055 Pero estos son medios De orientación Con tal de que no nos desviemos De nuestros objetivos Tengo que tenerlos Si no los tengo Entonces ¿Con qué voy a trabajar? Es como el campesino Que va con su machete Y el asado Y con las botas De hule ¿Verdad? Y así Podemos avanzar Les invito Y felicitaciones a ustedes Que están Rafael Landívar Yo también fui estudiante Yo también fui estudiante De la Rafael Landívar Tengo un título ahí De la Rafael Landívar Y los felicito mucho Y un sincero saludo A la universidad Y todos los alumnos Del sector De administración De empresas De empresas De la Rafael Landívar De la Rafael Landívar Gracias.